así es muchas gracias por seguirme en este canal se los agradezco de todo corazón por favor antes de explicarles cómo se puede editar el título de un vídeo desde tu teléfono móvil les sugiero que se suscriban ahí en la pestañita abajo en la parte inferior derecha de su teléfono o de su computadora de su canal y por favor suscríbase reproduzcalo compártalo y bueno nos vamos rápidamente para editar el título de un vídeo desde tu teléfono móvil sencillamente te vas a tu canal rápidamente a la parte izquierda en la parte superior hay un comando donde sencillamente hay dos palabritas dice mis vídeos le das clic pinchas allí y te van a salir todos los vídeos todos los vídeos que has subido a tu canal y eliges el que vas a editar obviamente el título entonces prácticamente a la izquierda de tu vídeo aparece una pestañita tres puntitos o en la parte superior de tu teléfono en la parte superior derecha corrijo ahí también dice editar pinchas le das un clip y ya estás lo elimina si quieres te da la opción de eliminar o bien editas y le pones el nombre que quieras el título que quieras la frase que quieras y ya listo eso es todo gracias gracias por seguir en este canal soy antonio lópez y por favor compartanlo denle like si les gustó y si no pues házmelo saber